Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Pues hoy es el primer día del mes de julio. Se nos fue ya la mitad del año y estamos iniciando en la segunda parte de nuestro maravilloso 2021. Y doTERRA todos los meses inicia nuestro día con una promoción especial. Hoy platicaba con una amistad y les digo, ¿saben qué? Yo todos los días primero de cada mes me quedo despierta hasta las 12 de la noche esperando las promociones. Así como el niño espera, ¿qué va a traer Santa Claus en Navidad? Yo espero, ¿qué nos va a traer doTERRA? Tal vez el sueño me vence, pero me despierto y trato de ver qué hay de extraordinario. Las analizo, ¿cuáles voy a comprar? ¿Con qué nos va a consentir doTERRA? Así que hoy platicaremos de esas promociones especiales que tiene. Bienvenidos. DoTERRA siempre tendrá algo con que consentirnos. Voy a compartir mi pantalla. Y aquí está. ¿De qué hablamos mes a mes? De las promociones de doTERRA y este mes de julio siempre doTERRA tiene un aceite especial que nos regala. DoTERRA tiene un programa que se llama Recompensas por Lealtad. ¿Y qué quiere decir con esto? Es doTERRA te dice, quiero recompensarte. Recompensarte con producto gratis y también con puntos si tú eres constante en tus compras. Así que ese se llama el programa de recompensa y nosotros podemos participar. También todo mes a mes pone un aceite de todos los aceites que tiene con un descuento adicional. Nosotros al estar inscrito tenemos un 25% de descuento entre el precio de lista y el que nos dan a nosotros. Pero adicional nos da un 10% más de descuento en algún aceite. O sea, no es la excepción en este mes y tiene un aceite especial con esta promoción. También a los nuevos inscritos siempre les da un regalo. Tal vez en ese mes cuando se inscribieron o al mes siguiente cuando empiezan su programa de recompensa por lealtad. El mes pasado doTERRA nos dio un beneficio por la compra constante. Nos regaló el Ballantosh. Y este mes también nos va a regalar algo. Hay una promoción especial para unas personas. Así que hay cosas tan extraordinarias y los juntos las vamos a descubrir. ¿Cuál es el primer aceite, el producto del mes? Es Notka. Notka es un aceite que tiene un aroma amaderado y profundo. Dicen que es familia de los cipres. Así que me imagino que debe de oler espectacular. Eso de amaderado a mí me enloquecen los aceites con el aroma a madera. Me envuelven a la tranquilidad. ¿Qué puede hacer Notka por nosotros? Nos puede ayudar por sus propiedades en limpieza de la piel y de las superficies. Queremos limpiar la casa, nos va a ayudar. Nos puede ayudar a restablecer la sensación de tensión. También combina muy bien con aceites como toronja, pimienta rosa. Y es un excelente repelente natural de insectos. Todo esto y más vamos a aprender en nuestra clase del producto del mes. Hoy hice mi pedido y espero que en unos tres, que la otra semana, les esté invitando. Bueno, desde hoy lo hago, pero los esté invitando para que vean la clase del producto del mes. Y hablaremos más a fondo de sus componentes químicos y todo esto. Los espero. Pero este aceite es el que nos va a regalarlo de resto de mes. Así que está increíble. Si nosotros compramos nuestros 125 puntos o más, este va a ser nuestro regalo. Ahora bien, el aceite que tiene descuento es el Rescure. Este aceite tiene un aroma a maderado, a flores y mentolado. Huele increíblemente bien. Está hecho para los niños. Es la dosis exacta para los niños. Puede ayudarnos a crear sentimientos de seguridad. Es reconfortante y calmante para la piel. Además, ayuda a reducir los sentimientos de tensión física y emocional. Así que está con descuento. Si usted lo quiere aprovechar, adelante. No solamente es útil para los niños, sino también para los adultos mayores. Yo lo traigo en mi bolsa. Me encanta. Es su aroma. Miren, floral, mentolado. Y a los niños les encanta. También para las personas de la tercera edad. Porque su masa muscular disminuyó. Es muy útil para ellos. Así que no está de más. No echen saco roto. Tiene un descuento adicional si usted lo adquiere en este mes. ¿Qué más? Pues hubo una época difícil que todos lo pasamos. Y hubo personas que, a pesar de que los aceites hoy por hoy, a muchos de nosotros se han convertido en productos de primera necesidad. Porque nos ayudan a nuestro bienestar físico y emocional. Pues hubo épocas difíciles que a lo mejor no pudieron realizar su compra. Así que doTERRA dice, y si tú este mes quieres regresar, doTERRA te recibe con los brazos abiertos. Como el padre recibe al hijo que un día se fue y que hoy vuelve. ¿No? Como el padre del hijo del pródigo que hace fiesta. Y doTERRA está haciendo una fiesta especial para ti que hoy regresas. Si tú dices, doTERRA quiero comprar hoy, porque no compré en marzo, abril, mayo y junio, y ya se me escasearon mis aceites y necesito comprar. Y compras tus 100 puntos, doTERRA te dice, bienvenido, me da tanto gusto que estés aquí otra vez. Y te regala eucalipto. Eucalipto es un aceite esencial, es expectorante. Si tú necesitas respirar mejor, lo utilizas. Lo pones en el difusor, vas a sentir cómo tu casa se envuelve en ese aroma rico. Y ahorita en la época de cambios bruscos de temperatura o de que está lloviendo, utilízalo, ponlo en tu difusor. Vas a sentir la, no sé, cómo se siente, cómo te abren las vías respiratorias. Es magnífico, ¿sí? Si tú dices, doTERRA, fíjate que ya regresé, ya hice mis cuentas y voy a hacer, voy a volver a mi programa de recompensa por lealtad. Y quiero volver a inscribirme y estar constantemente. Y tú realizas una compra de 150 puntos este mes adicional a tu aceite de regalo, que es nutca, y tu eucalipto que te van a dar por volver, te van a regalar una toronca. Toronca es riquísimo. Si tú lo empiezas a usar en tus panqués, si lo usas en tu agua para refrescarte mejor, o si quieres lucir espectacular porque en el verano vas a ir a la playa y quieres que ese traje de baño quede perfecto, utilízalo. Nos va a ayudar como a reducir esa lonjita que tenemos. Así que, bienvenido. Nos da mucho gusto y a doTERRA más que tú estás aquí. Y a todos nosotros que tú estás aquí y que la época mala haya pasado. Y mira, aquí están los aceites de regalo para ti. Reactívate y gana. Felicidades. Qué bueno que regresaste. Eucalipto y toronca son para ti. Luego, ¿qué otra cosa tiene? Pues yo cuando veo estas promociones, la verdad es que digo, Dios mío, me gustaría volverme a inscribir, ¿no? Me gustaría volverme a inscribir. Porque, por ejemplo, las personas que se inscribieron durante el mes pasado, cuando lo hicieron, les regalaron tres bolsitas de neopreno, muy prácticas, para que puedas llevar cosas, ¿no? Esos les regalaron. Y ellos no sabían, este mes las personas que se inscriban en el programa de recompensa, doTERRA te dice, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Y ¿sabes qué les van a regalar? Algo que me dejó con el ojo cuadrado. Les van a regalar esta hermosa mochila. Yo la tengo, alguien me la trajo de regalo de una de las convenciones. Está increíble. No solamente te sirve como, yo la uso de bolsa de mano, de mochila, para llevar mis libros, para llevar mi ropa, mi bolsa multiusos. Está súper increíble. Y además, ¿saben ustedes que esta bolsa está comprometida? La elaboraron con materiales, con 40 botellas de plástico para hacerlo. Está comprometida con el medio ambiente. Y está súper espectacular. Así que si tú te inscribes al programa de recompensa por lealtad en este mes y haces tu orden de 100 puntos, te llevas tu mochila. Si lo haces por 125, te llevas tu aceite de notia y adicional tu mochila. Así que, la verdad, te envidio, te envidio. Está increíble esa mochila. No te vas a arrepentir. De verdad, te la van a chulear en la calle. Está súper espectacular. La mochila, de las mochilas que ha dado Terra, es la más bonita. La más bonita que ha dado. No sé, yo estoy encantada. Si pudiera tener otra, de verdad, créeme que yo me la compraría. Si me pudiera inscribir, me inscribiría. Está súper padre. Así que, si tú tuviste el beneficio de inscribirte el mes pasado y en este te inscribes en el programa de recompensa, este va a ser tu regalo. ¿Qué más? Bueno, pues las personas que se inscriban en este mes, ellos ya están asegurando cuando reciban su kit de inscripción adicional, van a recibir tres bolsitas de neopreno. Mira, qué bonitas están, dice Doterra. Esta me la dieron porque compré el kit donde viene el Adaptive, la Copaiba. Esta es la que me dieron. Pero vean qué práctica. Lo puedes usar. Se la puedes dar a tu niño para que lleve sus colores a la escuela. Lo puedes utilizar tú para llevar tus aceites. Si vas al gimnasio, pues echas tus aceites y te vas al gimnasio para llevar tu pasta de dientes. No sé, mil y unas posibilidades. Y te van a regalar tres. Tres bolsitas. Una naranja, una azul más pastelito y una azul más fuerte. Estas son las que te van a dar. Tres. Yo tengo una porque compré un kit, pero a ti te van a regalar tres. Y tú tienes el beneficio de saber que te van a regalar el mes siguiente. Bueno, el beneficio que tienes es que adicional, si tú te inscribes en el programa de recompensa, el mes siguiente te van a regalar un romero. Romero. Vean ustedes qué increíble aceite. El romero para qué te sirve. No saben, es delicioso, huele delicioso para, lo pones en el difusor. Yo como lo ocupo, lo ocupo para la comida. Lo pongo cuando voy a freír pescado en mi aceite. Cuando estoy en mi aceite, le pongo unas gotitas y pongo mis rebanadas de pescado y sabe espectacular. En vez de poner romero fresco, le pongo gotas de aceite de romero. También, si quieres que tu cabello te crezca más rápido, le puedes poner a tu champú o en tus pestañas. En tu kit viene tu lavanda. Ponle lavanda y ponle romero a tu rímel. Vas a ver cómo te van a empezar a crecer nuevamente tus pestañas. Luego, hay una promoción extendida. Gracias a Dios. O sea, esto lo acaban de anunciar. No lo anunciaron anoche. Yo anoche sabía estas promociones. Pero el mes pasado tuvimos el Diblu. El Diblu es, Diblu Rup. Es una mezcla que te ayuda para la tensión, ¿no? Para los problemas musculares. Pues cuando te duelen los huesos. Cuando tuviste una contractura o eso. Y pues teníamos nuestro frasco. Nuestro frasco grandecito. Y doTERRA está regalando unos envases rellenables. Miren ustedes. Aquí está el mío. Ajá. ¿Qué beneficio tiene que echas tu cremita, te la pones y no te tienes necesidad de mancharte tus manos? Yo lo traigo en mi bolsa porque es la crema que me pongo cuando empiezo a sentir como la tensión. Huele delicioso. Entonces, nos regalan este frasquito. Ya no está limitada la venta del Diblu. O sea, lo puedes, lo puedes, este, tú comprar una. O inclusive si compras cinco, tienes derecho a cinco frasquitos. Así que aprovechenlo. Estuvo el mes pasado. Yo pensé que si iba a acabar, ya se había acabado. Alguien me preguntó, ya se acabó el Diblu. Uno lo aproveché. Y pues yo le dije sí. Y ahorita que vi la promoción dije, no, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno que tenemos este beneficio. Y para cerrar el broche, con broche de oro. ¿Saben qué? Doterra está celebrando el verano. No estaba esta promoción. No estaba anoche esta promoción. La acaban de poner. Y no sé si me sorprenda cuando termine esta presentación con alguna otra más sorpresa. Pero les cuento. Hasta hace unos momentos lanzaron esta promoción. Disfruta. Está el inicio de esta maravillosa estación que es el verano. Con este kit que se llama, que contiene un difusor bolo. Que es como el de mármol. Mármol blanco. Y contiene un niaroli y una mandarina amarilla. Te soy honesta. Yo no tengo un difusor bolo. Así que no lo he comprado. Uso mi difusor de cuatro horas. Pero este me encanta. Y ahorita que viene aquí, lo voy a adquirir. ¿Sabes por qué? Porque trae una mandarina amarilla. Esta fue una serie de promoción que nos dieron hace meses. Y es deliciosa en tu agua. Es un agua con chía y mandarina amarilla. Y sabe exquisito. Le pones un poquito. Pues lo puedes hasta inclusive poner pepino, mandarina amarilla, chía. Y no hombre. Pero la sensación. La sensación. Y tiene un aceite que se llama niaroli. Yo no lo tengo. Así que me voy a comprar este difusor por tener el niaroli. ¿Sabes que el niaroli te puede ayudar para ese espectorante? Y eso te ayuda como un tónico cutáneo. También si tú empiezas a tener esos como cuando te salen como espinillitas. No me acuerdo cómo se llaman aquí en la boca. Te lo pones y te va a ayudar con esos molestos. Entonces, pues todas estas promociones son las que tiene Julio en Doterra para nosotros. Que yo creo que son muy buenas. Déjame dejar de compartir la pantalla y platicamos. Yo creo que son increíbles las promociones que tiene este mes para nosotros este Doterra. Te quiero contar que estoy sorprendida porque estuve buscando, todavía no sé qué más para qué sirve el nutca, pero estoy sorprendida. ¿Sabes que está presente en esta mezcla de Forgib y también el Terrashy? Entonces, cuando vuelvo esos dos aromas que son exquisitos, digo, uy, deben ser un aceite increíble. Pues te agradezco por haber tomado estos minutos de tu tiempo, por estar conmigo y porque juntos repasáramos lo que tiene Doterra por nosotros. Así que no te lo pierdas. Con 125 puntos te vas a llevar un aceite único. Un aceite que yo no lo conozco. Yo en el tiempo que tengo no lo han dado. No lo puedo adquirir. Si se me pasara este mes, pues no sabría qué hacer porque no lo podría tener. Y vamos a tener este con descuento. Esta maravillosa promoción de Si Volviste. Qué bueno. Te abraza Doterra. Te abraza con dos aceites. Eucalipto y toronja. La promoción del Diblu Rup y también con su envase rellenable. Y la promoción que tiene de el difusor Bolo a la otra. Ya te presumiré mi difusor. Pues te agradezco. Soy Patricia Gadea y estas fueron las promociones del mes de julio. Bienvenido. Aprovechalos. Gracias.